Es un gran paso para cualquiera, no importa si vienes de una familia que no entiende ni la mitad de lo que estás haciendo o que sí lo entienden. University High lo mantiene equitativo para todos. University High School es posible y es para cualquier estudiante que quiere más de sí mismo. Todos nos la llevamos y convivimos muy bien. Realmente es un gran lugar. Yo fui a Bell y cuando fueron a hablarnos de University High, no sabía de qué se trataba. No me emocionó mucho, pero de todos modos tomé el examen. Cuando me aceptaron, fue muy emocionante y automáticamente decidí entrar aquí. La escuela secundaria University High es la preparatoria para el colegio número uno en Arizona y la escuela secundaria número cuatro en la nación. University High ofrece un currículo incruzado culturalmente diverso dentro de un contexto del mundo real. El venir a esta high school te abre muchísimas puertas para el futuro. Tal vez durante Middle School no pienses en ello, pero es algo que realmente es para mejorar tu vida. No venía bien preparada de Middle School para entrar aquí, pero sé que al venir a University High iré bien preparada para el colegio. Los maestros que enseñan en University High School lo han hecho por mucho tiempo. Son grandiosos y la educación es su pasión. Los estudiantes de University High School también compiten en equipos atléticos y participan en programas de artes ganadores de reconocimientos. UHS tiene más de 50 clubes académicos y sociales y estos participan en muchos eventos comunitarios y escolares, así como en competencias académicas. Estoy en clubes, estoy en drama y eso toma parte de mi tiempo, porque tengo que practicar para las presentaciones, pero básicamente aquí tienes la misma vida que cualquier otro estudiante de otra escuela. La diferencia es que tu radio es más rigoroso en cuestión de entregar tareas. Sigo involucrado en el programa Penguin to Penguin. Sigo reclutando en otras escuelas y tengo tiempo para mis tareas, mis amigos, los fines de semana, la familia y películas. El secreto es organizar tu tiempo. Te da la oportunidad de avanzar en tu vida un poco más de lo que pudiste haber imaginado. Por ejemplo, aquí en University High he obtenido muchas oportunidades como ayuda y clases que probablemente no hubiera tomado de haber ido a otra escuela. Pienso que University High es maravillosa. Cuando uno piensa en University High es como ese diamante en bruto. Es maravilloso el hecho de ser la cuarta escuela en la nación. Es como algo mágico. Tenemos un programa de artes finas excelente, así como académico. Es lo mejor de todo. Maestros, estudiantes y personal dedicados a su trabajo. ¿Qué más puedes pedir? El programa IB es grandioso. Me encanta. Me ha abierto los ojos a cosas que nunca hubiese visto en una clase normal o avanzada. Honestamente, es la mejor oportunidad que pudieses tener. Cuando me enseñaron el programa IB, pensé que así era como yo soñaba fuera mi salón cuando era más joven y decidí ser maestra. El Bachillerato Internacional IB ofrece tres programas educativos desafiantes y de alta calidad para una comunidad escolar internacional. Los estudiantes de IB son inquisitivos, ciudadanos plenamente participantes, quienes adoptan su propia cultura y aceptan otras culturas y puntos de vista. En TUSD, el programa IB se ofrece en varias escuelas y se divide en tres grupos de edad de los estudiantes. Estudiamos las distintas culturas en el mundo. Eso es lo que es ser IB, ser un ciudadano mundial. Al principio no quería entrar al programa porque me daba miedo. No me importa que sea mucho trabajo porque sé que me ayudará a llegar a un mejor lugar. El programa se divide entre el certificado y el diploma. Certificado significa que solo tomas algunas clases IB. Yo soy estudiante de diploma de tiempo completo. Todas mis clases dicen IB. Por ejemplo, IB Teatro, Inglés, Ciencias y Matemáticas. Los programas de IB de TUSD tienen una fuerte dimensión internacional y se basan en el contenido de las culturas educativas de alrededor del mundo. También hacen énfasis especial en el aprendizaje de idiomas y en alentar a los estudiantes para que sean miembros responsables de su comunidad. Te ayuda a crear tu propia opinión y siento que desde que empecé, mi punto de vista y opinión personal se han fortalecido. Me da menos miedo al expresarlos y me siento más segura de mí misma. Siempre encuentro la manera de tener tiempo para los deportes, mi vida social, dormir y todo lo que uno necesita como estudiante de high school. También tenemos un programa de tutorías entre la escuela Safford Middle School y Cholla. En él participan nuestros estudiantes IB y dan tutorías a los estudiantes IB más jóvenes. Ellos obtendrán éxito de muchas otras maneras entre más temprano desarrollen el sentido de comunidad y tomen responsabilidad de su propia educación. Sus sueños son grandes, pero pueden ver los pasos necesarios para lograrlos y saben que tienen la capacidad. Los estudiantes IB y los estudiantes IB. Gracias.